El presidente Enrique Peña Nieto giró instrucciones a los titulares de las Secretarías de Economía y de Educación Pública y de Alfonso Aguajardo y Emilio Choyfet para que incorporen a los programas de estudios de nivel básico contenidos que fomenten la vocación emprendedora y financiera en los niños. En el marco de la entrega del Premio Nacional del Emprendedor 2014, celebrada en la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente de la República destacó la labor que ya realizan universidades como el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ambas reconocidas con dicho premio, a las que calificó como referentes en el impulso al emprendimiento. Debemos complementar estas acciones, promoviendo una mayor cultura emprendedora en el país. Por ello, en el marco de este Premio Nacional, he girado indicaciones al Secretario de Educación Pública y al de Economía para que se incorporen en los programas de estudio de nivel básico contenidos que fomenten vocaciones emprendedoras en nuestros niños. Fortalecer la educación financiera que reciben nuestros jóvenes a fin de que puedan tomar mejores decisiones económicas desde temprana edad para conformar su patrimonio. El mandatario recordó las cuatro acciones de su gobierno para fomentar a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los jóvenes innovadores, como son la creación del Instituto Nacional del Emprendedor, que en 2013 benefició a 153 mil Pymes y a 116 mil emprendedores. Además, subrayó la creación de la red del apoyo al emprendedor y el fortalecimiento de mecanismos de apoyo a Pymes, que ahora podrán participar en los programas de compras de gobierno. La República apoya con decisión y así lo hemos venido haciendo desde el inicio de esta administración, creando además precisamente el INAEM, la decisión de los emprendedores mexicanos. Peñinito también destacó la importancia que tienen las reformas estructurales en favor de las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, la reforma financiera permitirá que los emprendedores cuenten con más crédito y que este sea más barato. Ese fue el sentido y objetivo fundamental de la reforma financiera. Con la reforma hacendaria se respalda a los emprendedores mexicanos con un nuevo régimen de incorporación fiscal que incentiva precisamente su formalidad. Y finalmente, la reforma energética permitirá que las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con insumos más económicos, lo que disminuirá sus costos e incrementará su competitividad. El Ejecutivo Federal resaltó que a partir del emprendedurismo podremos hacer del reconocido ingenio mexicano un detonador del crecimiento y desarrollo del país.